Se hace la invitación al retiro matrimonial en la Casa Interparroquial de Fresnillo. Esto será el 7 y el 8 de mayo. Así lo informaron integrantes del Encuentro Matrimonial Mundial de la Diócesis de Zacatecas. Buenas tardes, nosotros somos el matrimonio de Ignacio e Irene Ruedas. Nosotros pertenecemos al Movimiento de Encuentro Matrimonial Mundial aquí en la Diócesis. Tenemos 12 años de haber vivido nuestra experiencia y para nosotros el ver asistido a esta experiencia, a este fin de semana, pues nos transformó nuestra relación, nos transformó primero nuestras vidas, después nuestra relación y nuestro matrimonio. Por esta razón los estamos invitando a una experiencia que nuestro movimiento tiene programada para el 7 y el 8 de mayo en la Casa Parroquial de nuestra Parroquia de la Purificación. Este fin de semana es de entrada por salida. Va a ser el 7 de mayo, que es sábado, a las 8.45 la entrada y la salida más o menos a las 8 de la noche. El domingo de la misma manera, entrar a las 8 y media y terminar a las 3, 4 de la tarde. A esta experiencia que los estamos invitando es para que nuestro matrimonio, nuestra relación reviva ese amor que un día nos juntó, nos unió cuando éramos novios y que luego de manera normal en cualquier matrimonio vienen las desilusiones, vienen las desilusiones, vienen el desamor, vienen las no expectativas que tenemos como relación y eso nos lleva a tirar la toalla, a separarnos. Y la factura más cara la pagan nuestros hijos, porque por esa razón en esta actualidad tenemos una descomposición social muy grande en nuestra sociedad, en nuestras familias. Y nosotros como padres somos la iglesia doméstica. De ahí es donde emanan los valores, los principios, para dárselos a nuestros hijos, a nuestra familia y así sacarlos a la sociedad. Pues le decimos que el gobierno no hace gran cosa, que no hace nada por la situación que estamos viviendo. Pero nosotros como matrimonios, como parejas, tenemos un gran compromiso de darles ese amor a nuestros hijos. Porque ahora el plan del mundo nos lleva, y pues desgraciadamente así estamos, nos lleva a que la pareja tiene que trabajar porque ya el esposo no cumple con las expectativas económicas de la familia. Y la esposa tiene que salir a trabajar y nuestra casa, nuestro hogar, pues lo dejamos a la deriva junto con nuestros hijos. No hay amor, no hay, pues no hay nada en la familia. ¿Y qué hacen nuestros hijos? Salen a la calle, salen con otros amigos a buscar ese amor, ese cariño. Con imágenes y edición de Jairo Maldonado para Grupo B15, Víctor Manuel Cornejo. Jairo Maldonado para Grupo B15, Víctor Manuel Cornejo.